Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un equipamiento básico en las instalaciones de los acuarios. Básico porque todo el mundo necesita un calentador, que es lo que vamos a sustituir hoy. ¿Por qué? Porque el que tengo actualmente funciona bien, pero el que vamos a meter hoy tiene bastantes, bastantes mejoras interesantes. Vamos a comenzar primero porque tengo un calentador de cristal. Estos días, que son los últimos coletazos del invierno, ya me gusta dejar más tiempo la habitación abierta, la ventana levantada, ventana y cristalera abierta. ¿Por qué? Porque le viene muy bien la oxigenación para el pH, le viene muy bien también que pueda perderse ese pequeño tono o esa pequeña humedad que puede mantenerse en la habitación del acuario. Creo que estamos en torno a un 75 o un 80 de humedad en el acuario, en la habitación. No es grande, pero para esos circuitos electrónicos y demás, pues cuanto menos mejor. Entonces siempre me gusta tenerlo ventilado, que es lo que pasa también, que por las noches ya voy dejando ventilado, pero algunas noches se está notando que baja mucho la temperatura. Y lo que sí que he notado es que el calentador que tengo en temperatura no es capaz de mantenérmela. Y he tenido bajadas de temperatura de hasta un grado y medio. Entonces, el equipo que vamos a ver hoy es un calentador, para empezar, más potente. Este de aquí es un calentador también que es de titanio. En este caso son 500 vatios de aparato. Que la ventaja que tiene es que además es más reducido de tamaño. El que tengo ocupa todo ese largo de ahí, lo tengo ahí tirado además. Y este pues, en menos tamaño, calienta más, calienta de forma más eficiente, más rápida. Con lo cual nos va a permitir que no haya tanta caída de temperatura. Y además, es mucho más seguro. Va a ser más duradero, porque tiene mayor resistencia. Sobre todo los golpes, cambios de temperaturas bruscos. Todo el mundo sabe, o se ha cargado, o conoce a alguien que ha roto un calentador de cristal por sacarlo del agua, o por meterlo ya enchufado. Y es que esos cambios de temperatura al cristal le vienen fatal. Y a cualquier golpe también, pues les viene fatal. Y aquí que manejamos rocas y manejamos corales y demás, pues, que sea más duro, merece mucho la pena. Y en este caso vamos a poner este de titanio. Lo abrimos y lo enseñamos. Lo sacamos de su caja. Y vemos el calentador. Es muy sencillo. No es más que un cilindro de titanio que le va a dar una resistencia en la naturaleza tremenda. Aquí el marcaje. BCF, Blue Clownfish. Best Choice for Fishes. Es la marca que lo distribuye. Y están geniales. De acabado yo lo veo bastante bueno. Tiene aquí una punta en el engomado. Que protege aquí la parte del extremo. Este extremo está soldado. Está hecho en una pieza. Así que no tendremos problemas seguramente. Jamás de problemas de que le entre agua ni nada para el estilo. En principio tiene aquí un display. Que ahora cuando se encienda lo veremos. Y poco más. No tiene mucho más marcaje. Tiene aquí la parte de la parte superior. A ver si puedo desenroscarlo a una mano. Que veis que viene marcado a 500 vatios. Que es lo que nos va a consumir a la hora del funcionamiento. Obviamente que tenga mayor cantidad de vatios. Pues hará que sea más eficiente. Pero que también al ser metálico. Va a transmitir mejor la temperatura. Y va a calentar de forma más rápida el acuario. Lo cual seguramente se va a transformar en temperatura más estable. Y seguramente mayor eficiencia energética. Viene sellado completamente con su resina. Ahora pongo de nuevo el tapón. No hay problema. Y aquí viene la botonera. Con el donde vamos a seleccionar la temperatura. Tengo entendido que viene en grados centígrados. Pero que también se puede poner en Fahrenheit. No sé ya si tendrá un menú con el display de botón. Pero vamos, tenemos que probarlo. Y ya está, poco más. Se mete en el agua. Se espera. Aunque en principio no es como el de cristal. Que por los cambios bruscos de temperatura puede romperse. Sí que yo voy a recomendar de siempre. Sobre todo cuando lo estemos usando. Lo desenchufemos. Y lo vayamos a sacar del agua. Que permitáis que se disipe la temperatura que estés generando. Esto ya es por seguridad. Para que nosotros si lo toquemos. Cuando lo toquemos. Que pueda estar caliente. Y también porque todos los metales sufren de dilataciones y demás con los cambios de temperatura. Siempre será muchísimo más seguro que un cristal. Pero oye, la norma de seguridad. O al menos la recomendación es esta. Siempre sería interesante de mantenerla. Trae también un manual de instrucciones. Que bueno, obviar un poco que lo he roto al tratar de volver a meterlo en la caja. Para enseñaroslo. Pero bueno, os lo enseño directamente. Viene un manual. Tanto en español como en inglés. Y creo que también en portugués. Pero vamos, básicamente os va a recomendar que entre todos los vatajes. Los vatios que tiene de fabricación. 100, 200, 300, 500 vatios. Más o menos puede oscilar o rendir mejor en estas cantidades de litros. Siempre son más o menos orientativas. A mí me gusta también siempre un poquito por encima. ¿Por qué? Porque no sabemos en el duro invierno. Cuánto va a bajar la temperatura del acuario. Y siempre me viene que me gusta más que tenga un poquito más de vatios. Y que si os fijáis va a tener las mismas dimensiones desde 200 a 500 vatios. Es decir, estamos trabajando con un mismo tamaño de calentador. Que ya os digo, es muy pequeñito. Entonces, por un precio más o menos parecido y dimensiones más o menos parecidas. El salto al siguiente escalón siempre va a venir bien. En mi caso sería el de 300. Pero por ir sobrado, pues no hemos pasado a 500. Por lo demás, ¿todo bien? También este sí que tiene que estar sumergido completamente dentro del agua. ¿Por qué? Tiene un sensor de nivel de agua que si no está metido bajo agua no funciona, ¿vale? Marcará un tipo de error. Así que este sí que tiene que estar sumergido. Cosa que me es interesante porque los de cristal normalmente tienen una marca, o al menos el que yo tengo. Tiene una marquita de nivel en el que entiendo que no debería o no recomienda que se sumerja más de ahí. Yo lo tengo sumergido, mucha gente lo tiene sumergido. Pero te recomienda que no lo sumeres a partir de aquí. Este no, este dice que lo metas bajo agua, que si no va a saltar la alarma de que no está sumergido y que estaría con la posibilidad de dañarse trabajando en seco. También de todas formas, este incluye un protector de seguridad de sobrecalentamiento. Contra el sobrecalentamiento. Así que no deberíais tampoco tener problemas. Aquí tenéis los temas de cómo funcionan las alarmas de falta de agua, la alarma de sobretemperatura. Y también la forma de conversión de grados centígrados a Fahrenheit. Así que cuestión debe echarle un vistacito al manual y ya está. Y lo resolvéis. No tiene más misterio. Esto es meter bajo agua, colocar una zona donde tenga un buen movimiento de agua para que se distribuya perfectamente la temperatura y echar a andar. Si no lo hago, reviento. Vale, aquí tenemos el error de que no está sumergido. No está calentando absolutamente nada. Así que nada, probaremos ahora a ver qué tal. Este es el mandito que ya os digo para hacer el set de temperatura, para calibrarlo. Y listo. Parece que funciona perfectamente. Así que lo vamos a sumergir y lo vemos. El punto que mencionaba sobre la diferencia de tamaño, fijaros, el de 500W frente a uno estándar de 300W de cristal, que funciona estupendamente. Tengo que reconocerlo, va muy bien. Pero oye, esto es más pequeñito, más duro y esperemos que sea igual o más fiable. Metido en el agua del acuario, lleva ya unos 10 minutitos desde que está sumergido. Y ya tenemos lectura, las instrucciones dicen que unos 10 minutitos para que tenga una lectura más real de la temperatura del acuario. Entonces, tenemos una temperatura de 24 grados marcados. Tenemos que estar en modo OFF porque no está calentando. Y en ON se estaría calentando. Si le damos aquí a la botonera del set, vamos a ver que de una temperatura con las cifras que están fijas, sin parpadear, que sería la lectura de la temperatura del acuario, si pulsamos, le pulso, va a pasar a una lectura parpadeando. Esta lectura va a ir desde los 20 grados hasta los 34. Cuando llegue a 34, si sigo pulsando, vuelve a 20 y así. En la temperatura en la que tú lo dejes parpadeando 5 segundos, como va a ser el caso de ahora, llegará y se pondrá fijo. En este caso, será que lo hemos dejado a 24. Si, por ejemplo, yo quisiera calentar el acuario hasta 28, que no es el caso actual, pero a lo mejor para dulces o similares y que haría falta, pues va a indicar que está funcionando en modo ON, que es modo encendido. En este caso, empezar a calentar y listo. Como me interesa que la temperatura se quede en la que está, vuelvo a aborcar. Nos vamos al 24, lo dejamos parpadeando. 5 segundos más tarde, ya está, listo. Calibrado y colocado, a falta de ponerlo en su rinconcito. Pues yo creo que está más que claro un calentador, no necesita tampoco muchísimo más en lo que explicar. Buen tamaño, es decir, son pequeñitos, calientan un montón, 500 vatios es suficiente. Temperatura la va a alcanzar seguro en el acuario, porque estamos hablando de que con 500 vatios va a calentar mucho más rápido, más eficiente que sea de titanio. Va a permitir que se transmita más rápido esa temperatura, con lo cual va a funcionar muy bien seguro y que además es más duro que cualquier calentador de cristal. Así que si te querías pasar al titanio, es el momento. Así que nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os sea interesante, que os sirva de ayuda y ¡hasta luego!